¡Muy bien! ¡Vamos allá, Willy! ¡No quiero ver! ¡Ya está! ¿Qué? ¿Solo eso? ¿Pero si ni se ha dado cuenta? ¡Muerte, Willy! ¡Que es mi turno! ¿Sabes que no era para tanto? Entonces, ahora le toca a Mike. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Esto? Es lo que usamos para los adultos. No te preocupes, es lo mismo. Ay, Roberto. ¿Pero qué ha pasado? Nada, ya hemos terminado. ¿Eh? ¿En serio? Sí, ya hemos quitado el vendaje. Ahora solo queda la vacuna. ¿Qué? No, 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 no. Yo también quiero hablar de Willy. ¡Quiero hablar de Willy! ¡Oh! Yo también soy un perro chiquitito. ¿Pero por dónde? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Sóplame! Así no te dolerá. ¡Pero si ya he terminado! 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 ¿Podría cambiar de forma? ¿Será más fácil vacunarle en el brazo? ¡Claro que sí! ¡Espera, Raptor! ¿Pero qué? ¡Vaya, vaya! ¿Esto es normal? No, no es. Pero no es la primera vez que lo veo. Lo siento, Raptor. Creo que mi piel es bastante dura para atravesar. Es un caso complicado, sí. Quizás tengamos algo por aquí. ¿Qué? ¿Qué es todo eso? Diamante, grafeno... ¿Grafeno? Sí, aunque lo mejor que tengo es... ¡Tú lo diste! ¿Tú lo diste? Sí. ¡Qué cara! Espera, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Ah? ¡Ay! No, no, no. Yo nunca me han puesto enfermo, Raptor. Yo no necesito vacunarme. Porque eso es para débiles. ¿Pero qué? ¡Soltadme! La terrorite está hecha con la pasta nuclear de las estrellas de neutrones. Es el segundo material más duro del universo. No, no, no. No, termina de una vez. No pienso evitar. No voy a darte eso en la ver. Pero sí he terminado. Ya lo sabía.